Nos quedan menos de 10 días, terminó el miércoles pasado, no perdón, el fin de semana, porque lo extendimos 4 días. La venta ha contado, hicimos el recuento, bien, teníamos ciertas dudas por la situación económica que se está viviendo, pero dentro de todo, bien, si bien no se alcanzaron los números de la edición anterior, todo parece indicar que vamos a completar el salón, sin problema. Siguen a la venta, toda esta semana se está vendiendo en los lugares habituales y ya la semana que viene se vende únicamente los 3 lugares habilitados aquí en Las Heras, son Kiosco de la Noche, Mercedes y Andrés y en Agencia Colorado del 3 y en Marco Paz en RCO. Va a continuar hasta que no queden más, yo creo que esta vez va a ser difícil que no queden más, pero bueno, vamos a andar muy cerquita, muy cerquita. De todas maneras, el salón no tiene muchas posibilidades de expandirse, entonces quizás esté más cómodo. A partir del domingo, el precio es el precio normal del cartón, que es de 500 pesos, el cartón vale 500 habitualmente, pero le hacemos un descuento a los que lo compren anticipado de 100 pesos. La idea es abrir las puertas a las 8 de la noche, a las 20 horas, las puertas del gimnasio a las 20 horas, y comenzar los sorteos a las 21, que yo supongo que siempre se estira un poquito, porque hay que tener en cuenta que los comercios cierran 8 y media, más o menos, pero no mucho más, porque como siempre la idea es a las 1 y media de la mañana, más tardar, terminar. Son 12 jugadas, como siempre, en 8 juega el cartón madre, y hay 4 especiales, de las cuales 2 son más especiales que las demás, porque una, una porque la gente puede elegir los 15 números, y después está la undécima, que tiene pozo acumulado, así que nosotros vamos entregando mil pesos en cada jugada, al que borre en determinada bolilla, y en la anteúltima jugada, si no salió, se entrega completo, así que es una jugada de un pozo realmente muy importante, que creo que la edición pasada llegó a 40 mil pesos, más o menos. En la edición pasada entregamos casi 250, así que andaremos cerca de esa cifra, son 120 mil en la última jugada, bueno, hay un viaje, mitad de camino, es realmente atractivo, el mes de noviembre siempre es el que genera mayores expectativas ahí adentro. Como siempre va a haber dos promociones, una cuando entras, que se van a vender para las 4 primeras jugadas, la tira completa de 6 cartones, a 150 pesos, y después cuando se hace la pausa, que es después de la sexta jugada, otra vez se van a vender otra promoción, también de 4, para la séptima, octava, novena y décima, también a 150 pesos, la tira completa, no los cartones individuales, sino la tira completa. Gracias.